Vamos a pasar a otra información, padres que no le importan sus hijos ni el COVID-19, el colectivo de padres de educación presencial en la República Dominicana mantiene la postura de que se debe permitir las clases presenciales con un protocolo de protección contra el COVID-19. El último paso que ha dado la PPDR, que son las siglas, ha sido quejarse ante el Defensor del Pueblo para que esta entidad intervenga con los Ministerios de Educación y Salud y así aprueben que los 2.8 millones de estudiantes regresen a centros educativos. El objetivo es que todos los estudiantes puedan regresar a las aulas, pero entienden que la vía más factible es convocar los colegios privados para que estos a su vez presionen sobre el sistema público y demuestren que con medidas de control y protocolo de los estudiantes puedan regresar a las aulas. Próximo domingo a las 10 de la mañana, el grupo ha convocado una protesta pacífica en el Boulevard Winston Churchill, Santo Domingo, entre la Avenida Gustavo Mea Ricard y Rafael Augusto Sánchez. Yo pienso que todo está bien que esos padres quieran esa clase presencial. En mi opinión personal, no estamos aptos ni para la clase presencial ni para los eventos navideños. Yo también opino eso mismo. La gente ha cogido esto a church y a relajo. Si se tienen en sus casas para evitar los contagios, y más en centros educativos donde tener un muchacho sentado en una silla y alojado a dos metros de distancia de un compañero, será difícil que los profesores se realicen de esa forma. Y por supuesto, los padres hoy en día están viendo la lucha que se coge, los profesores educando a sus hijos. Y padres que no quieren aportar a la educación de los hijos, no se sientan. El gobierno ha buscado todas las formas para que la educación pues llegue a sus hogares, a aquellos que no tienen vía a internet, por eso pusieron los medios de comunicación. Y es por eso que el gobierno ha buscado todas las posibilidades de que llegue la educación. Esperemos mejor a ver qué pasa en lo adelante. Y pues que los padres que se esfuercen, dedique, usted dedica tiempo para beberse una cerveza con un amigo, dedique 15 minutos y siéntese con su hijo a ayudarlo a hacer su tarea. Claro, claro, es así. No quieran usted poner en riesgo. Usted sabe que hay niños con complicaciones. Niños que usted le va a decir algo y son niños. No van a acatar muy rápido lo que usted le diga o van a obedecer. Usted sabe que hay niños casco caliente. Usted entiende, esos barrios son más malos que caen. Y que tú lo sientes en una silla a los dos minutos. ¿Qué dos minutos? Dos minutos. Un minuto y está brincando. Entonces, eso sí que protesta. Eso es que sancionarlo, ponerle una multa. Creo que esta entidad de padres debe pensar bien las cosas. Porque no es debido, no estamos en tiempo para ningún tipo de protesta. Porque es riesgoso. Es una pandemia, es un virus que la persona piensa, porque no hemos acostumbrado a estar así como estamos, piensa que eso se ha acabado y no, no es así. Que no está el mismo brote, pero eso puede regresar de la peor manera. Y vámonos con una llamadita. A ver, a la gente le gusta la llamadita. Póngame el número ahí, por favor. 8-09-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con la clase presencial, sí o no? Esa es la pregunta que tenemos hoy para el público. 8-09-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con la clase presencial de los niños? ¿Los buenas? ¡Aló! ¡Saludos! Oye, a esas mujeres y esos hombres, que regalen esos muchachos, si no lo pueden atender. Tal vez alguien se los quiere recoger. Claro, así es, así es, porque parece que no lo quieren en la casa, los niños. Quieren que vayan obligados a arriesgarse a una aula. 7-25-0505. ¿Está usted de acuerdo? ¿Con que sus hijos se vayan a la escuela, sí o no? Hello, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Jesús Vázquez. De aquí, de Vitevalle. Oye, esa gente no quiere a sus hijos. Lo que quieren es hacer igual. Es así, Jesús. Y ese flaco le traía el hijo de Yerjan. El hijo del líder, Yerjan. Ya me ha llegado, mamá. Es aquí tu hijo. Señores. Gracias a mi gente linda de Vitevalle. Siempre nos ha apoyado, Vitevalle. Vitevalle es un mundo y siempre activo con nosotros. Hello, buenas. Hello, buenas. Claro que no, 100% de que no puede. No puede. Negativo de las guasumas. La gente no entra. Para mí es un error. Mi opinión es esa. Que no se debe llevar a los niños a clase presencial, como ellos están exigiendo. Porque es un riesgo. No, oíganse de fuerza. Si usted lleva a su hijo a clase presencial, usted lo está exponiendo a que de alguna forma u otra se contagie del COVID-19. Porque hay muchos niños que tienen algún problema y eso lo puede empeorar. Claro, hay niños asmáticos, hay niños con complicaciones. Que en su casa está mejor. Usted se dedica 20 minutos, media hora con su niño ahí en la televisión. Porque a ellos les gusta la televisión. Equipe bien un cuarto. Usted tiene tres o cuatro niños. Siéntelo ahí. Y siéntese usted también. Porque usted es padre. Usted quiso tener ese niño. Usted tiene que poner de su parte en la televisión ahí con su mascota. Ahora, hay un video de un niño por ahí que está dando gritos que dice que habla muy rápido en la televisión. ¿Se entiende? Ahí tiene que haber una persona con ese joven, con ese niño que vaya explicando las cosas como son. Porque los adultos catamos más que los niños. Y buscar los medios de que cuando se esté haciendo clase, sea haciendo clase. Hello, buenas. ¿Quién no se habla desde dónde? Hello, buenas. ¿Quién no se habla desde dónde? Élida, que aquí de La Bonocos Alcedo. La Bonocos Alcedo. Élida, hola. Hola, esa madre no quiere sus hijos porque para bruto, para educado y vivo. Educado y muerto, bruto y vivo. Así mismo es, mi doña. Así mismo es, mi doña. Muchas gracias. Señores, llegamos al final del programa. Llegamos al final del programa, señores. Para inteligente y vivo, para inteligente y muerto, bruto y vivo. Está buena esta nueva. ¡Hajajajajaja!